Hola, hola mi gente, ¿qué tal? ¿Dónde me encuentro? Estoy en Pitillal, wow, vean qué hermosura de iglesia al fondo, chicos, conéctense, conéctense de verdad, ven nada más qué hermosura, qué hermosura, no, no, si mi delegación, si el corazón de Pitillal, wow, es uno, es uno, de verdad, padrísimo, padrísimo, nada más, aquí viendo, pero ¿qué crees? Que se me antojaron las gorditas, ¿quién no ha comido una rica gordita de nata? Vean, aquí está, gorditas de nata, gorditas de nata, riquísimas, riquísimas, pero, yo ya sabes que en todo, es más, hasta la cocina, ahorita me voy a poner a vender gorditas aquí, en la plaza de Pitillal, ¿sabes qué me fascina? Vente, si estás aquí por Pitillal, hay gorditas de nata, de verdad, deliciosas, la puedes pedir rellena de cajeta, de mermelada, de fresa, de jersey, de lo que tú elijas, de verdad, están, yo pedí una, ven nada más, lo que te voy a presumir, una gordita de nata, wow, ven nada más qué hermosura, con lechera, Vamos a ver si está, yo ahorita te voy a decir, qué calificación le ponemos, mientras tú deleítate, con estas gorditas, mmm, wow, yummy, yummy, mmm, le di una gordita, ven, Ay, está deliciosa, de verdad, vente, a probar las gorditas de nata, están súper baratas, llévate, por 10 pesitos, una gordita de nata, si la quieres con relleno, te sale de 15 pesos, pero la verdad, di que lo escuchaste con Consuelo Santana, para que te respeten el precio, está, ven nada más, bueno, esta postal está de lujo, 20, ellos son de Tlaxcala, Tlaxcala, cada año vienen a las fiestas, pero como esta vez no hubo fiestas, de todos modos, ellos quisieron venir, a que probáramos esta delicia, wow, ay, yo la verdad, mira, aquí están haciendo otras, están de súper lujo, gorditas de nata están instalados aquí, en la calle Juárez, esquina con Independencia, en la pura plaza, de Pitillal, así que ya sabes, si quieres, venite por una gordita de nata, súper, súper, súper recomendada aquí, y nos vamos a ir caminando, amigas, nos vamos caminando, para checar, vamos a ver, aquí llevo ya el lonche, miren, vean, lonche de gorditas de nata, el día de hoy, porque claro, hay que cenar con estas delicias, de verdad que están súper, súper ricas, muchas gracias señora, muchas gracias mi niña hermosa, vamos a seguir caminando, vénganse, vamos, a ver, vean las gorditas de nata, vénganse para acá, acá está, la iglesia, vean, esa hermosa postal, wow, me fascina, me fascina, esta hermosa delegación, me dicen que por qué amo tanto el Pitillal, la verdad que es el corazón, y es el pulmón económico de Vallarta, de mis amores, es lo mejor de lo mejor, y que si tú vienes a incentivar el comercio, y ayudar a todos estos comerciantes, la señora que vende elotes, la que vende hot dogs, hamburguesas, papelotes, agua fresca, duritos, y todos ellos, ellos están, tú incentivas el comercio local, y aparte, ayudas a la economía de sus casas, aquí también, está otro, que está otra ricura, que de verdad, un plátano gourmet, es love, love churros, así que ya sabes, también vente, de verdad, a probar algo delicioso, vente a deleitarte, desde este, la verdad que no puedo casi ni hablar, me encanta, me encanta, ve nada más, que hermosura está mi Pitillal, bueno, esta plaza me fascina, de verdad, que es mágico, que tú vengas, que te deleites con un rico elote, que te comas, que te, que te diré, una paleta, un agua fresca, no sé, algo rico, pero sobre todo, que estés aquí disfrutando, de una rica noche, nos vemos, soy Consuelo Santana, recuerda, siempre incentivando el comercio local, y no quise dejar pasar desapercibido, ese puestecito, que de verdad, vale la pena, que vengas, por una rica, gordita, desde Tlaxcala, Tlaxcala, así que ya sabes, las gorditas de Nata, están en Pitillal, ven, aprovecha, mira nomás, una morridita, que le acabo de dar, que bárbaro, que poco aguanta, verdad, nos vemos en el próximo videíto, mi gente hermosa, desde la delegación, y el corazón de Pitillal.